Hola que tal amigos mi nombre es Josué Escobedo y bienvenidos a un nuevo video Amigos como están? Espero estén teniendo una excelente semana, espero que estén muy bien y hoy les traigo este video que desde hace 15 días lo he estado pensando en hacerlo ya que hace 15 días se estrenó el trailer ya oficial de la película de Kong contra Godzilla que se va a estrenar en marzo del 2021 aquí en México y pues la verdad estoy muy 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 emocionado y espero que este video les guste, les voy a compartir algunas cosas que pues me he dado cuenta que aparecen en los trailers, algunas teorías que tengo y pues espero les guste, acompáñenme Amigos hace 15 días la leyenda de Pictures publicó en su cuenta oficial de YouTube el trailer de Kong contra Godzilla que la verdad a mi punto de vista Legendary Pictures le ha estado invirtiendo bastante a las películas de Godzilla en efectos desde Godzilla 2014 y Godzilla 2 El Rey de los Monstruos también haciendo alusión a lo que es Kong, La Isla Calavera los efectos en las 3 películas que han salido del Monster Verse para mi punto de vista son muy buenos efectos especiales y pues Kong contra Godzilla no se queda atrás la verdad es una película que he estado esperando desde hace mucho tiempo prácticamente desde que en Kong La Isla Calavera en la escena post créditos había visto que iba a salir Godzilla 2 El Rey de los Monstruos y por ahí vi a King Ghidorah, Rodan y Motra y pues yo ya lo veía venir, ya tenía mis sospechas yo soy muy fan de Godzilla, así es que si no has visto ninguna película de Godzilla o de King Kong no vas a este video porque voy a aventar unos spoilers y también las teorías que he venido sacando conforme a los trailers que he visto en internet una de las primeras teorías que tengo es una que ha suena mucho en internet que King Kong va a morir y que también Godzilla va a morir entonces no sabemos cuál de los dos va a sobrevivir cosa que a diferencia de la película de los 60's ninguno de los dos murió al contrario los dos sobrevivieron y pues en teoría y por un rumor de internet que yo había visto King Kong ganó en esa película de los 60's pero pues este es un nuevo universo, es totalmente diferente lo que creo también es que va a salir Mechagoxila ahí hacen una referencia en una imagen donde está el sistema de Mechagoxila tengo varias teorías sobre la aparición de Mechagoxila una sería que King Kong y Godzilla tengan su primer encuentro y después los dos enfrenten a Mechagoxila y uno de los dos muera recordemos que Mechagoxila al principio en la serie japonesa es un robot, es una imitación de Goxila que viene a destruir el mundo y está comandado por extraterrestres y tiempo después la misma humanidad se encarga de utilizar a Mechagoxila como un arma poderosa para controlar a Goxila sé que las teorías de las películas japonesas no tienen nada que ver con el Monsterverse actual pero yo pienso que si van a sacarse por ahí unas de la manga entonces esa sería una de mis primeras teorías que King Kong y Goxila peleen contra Mechagoxila, se unan y uno de los dos muera destruyendo a Mechagoxila pero pues tengo otra teoría la segunda teoría que se me viene a la mente es que haya dos batallas de cada uno de los Kaijos protagonistas en una va a ser Goxila contra Mechagoxila al principio de la película y la otra es que King Kong pelee contra los Warback y los Nozuki que salen en el trailer después de que estos dos destruyan a sus respectivos enemigos se van a enfrentar y pues ahí si se van a dar un tiro y pues ahí gane quien gane nosotros perderemos como decían en Alien contra el Depredador La tercera teoría que tengo y creo que es una de las que más suena en internet es que King Kong va a pelear realmente contra Mechagoxila y pues esto hace alusión a la película de Goxila contra Mechagoxila cuando eran dos Goxilas similares y para diferenciarlos en esas épocas lo que hacían es que el aliento atómico del Goxila normal era azul y el de Mechagoxila era de color amarillo y si ustedes ya se aventaron la película de Goxila contra Mechagoxila de los 70's se habrán dado cuenta que después Goxila quema a Mechagoxila quitándole toda la piel y descubriendo que es un robot similar a él a lo que me lleva a pensar que más que un King Kong contra Goxila podríamos encontrar en esta película un King Kong contra Mechagoxila recordemos que también el Monsterverse como se está desarrollando ahorita es totalmente diferente al universo de Goxila de las películas japonesas y al universo de King Kong de las películas estadounidenses en conclusión y lo único que les puedo decir es que esta película nos va a deparar muchas sorpresas hasta el momento todo se ha manejado en rumores todo se ha manejado en ciertos comentarios que son reales que no son reales ciertos chismecillos del internet pero lo que me fijé en el trailer es que viene aparte de lo de Mechagoxila vienen unas naves espaciales en un pedazo donde sale King Kong y eso nos puede dar la teoría de que realmente con quien va a pelear King Kong va a ser Mechagoxila o en su defecto tendremos nuevos Kaijos que aparecerán en esta película cambiando de tema y lo que también mucha gente me ha estado preguntando como fanático de Goxila es a qué equipo le voy si soy del equipo de King Kong o si soy del equipo de Goxila y pues creo que obviamente soy del equipo de Goxila porque siempre me ha gustado más Goxila he visto todas las películas de Goxila y la verdad se me hace más humano y más bueno que King Kong ya que mucha gente piensa que Goxila es malo que Goxila es malo por atacar a los humanos pero quien ha visto las películas de Goxila y cuando ataca a los humanos es porque los humanos estamos afectando al planeta porque estamos haciendo un desmadre con el planeta entonces la misión de Goxila es proteger al planeta y no nada más nos protege de los monstruos que sale ahí sino también nos protege de nosotros mismos que somos un cáncer aquí mundial contra la naturaleza entonces se da a entender que Goxila tiene un gran corazón que siempre va a proteger a la tierra que va a proteger a la naturaleza independientemente sea de los humanos sea de algún extraterrestre sea de algún monstruo mitológico Goxila siempre va a defender el planeta y siempre va a ser bueno ¿Por qué también le voy más a Goxila? porque Goxila ha enfrentado a monstruos como King Ghidorah como Mothra como Gai-Gan como Kumonga como Evira y a final de cuentas Goxila siempre ha ganado inclusive en la película de Goxila Final Wars del año 2004 termina demostrándonos que es el más poderoso de todos los monstruos de todos los Kaijus es el rey de los monstruos ya que en esta entrega pelea contra los enemigos más poderosos que ha tenido durante toda su vida e independientemente de todo esto Goxila es un ser inteligente Goxila es un ser vamos a decirlo así muy humano muy noble tiene algo muy importante que es un tamaño impresionante y tiene un rayo atómico que destruye ciudades que destruye monstruos que destruye Kaijus y que pues a más de uno le ha quemado ahí el cotorreo mientras que con King Kong los seres humanos lo destruyen y pues no no hay más King Kong no hay más enfrentamientos más que esa película extraña donde pelea King Kong contra como un mecha King Kong en King Kong Escapes pero ya esa es otra historia en definitiva yo creo que Goxila va a ser el héroe de esta película también va a ser el que va a ganar porque tiene muchísimas más características que le dan muchísima más ventaja sobre King Kong pero no dudo que King Kong le va a dar batalla así es que tendremos que esperar a que se trene esta película a ver que nos ofrecen en esta nueva entrega y pues esperemos que sea una muy buena película que nos guste tanto a los fans de Goxila como a los fans de King Kong y sobre todo que den una buena pelea amigos si el video les gustó los invito a suscribirse al canal a compartirlo con sus amigos a darle like y pues nos vemos en un próximo video recuerden que cada semana subo contenido contenido variadito y pues nos vemos pronto hasta luego